Había algo raro en Max cuando regresó. Apareció entre los pinos y vino a unirse a nosotros en el sendero, con un paso rígido y una tensión en el cuerpo que le hacían parecer una marioneta manejada por hilos. Se detuvo un momento para mirar hacia atrás por encima del hombro y hacia el bosque, como si quisiera mirar su entorno antes de retomar el camino. El resto del grupo estaba entretenido en conversaciones, así que nadie pareció darse cuenta de lo extraño de sus movimientos cuando se unió a nosotros. Su rostro era inexpresivo cuando llegó a mi lado, e igual de silencioso a pesar del terreno pedregoso que acababa de atravesar. Ni un resoplido ni una bocanada escapó de sus pulmones. De repente sentí un escalofrío en la nuca cuando nuestras miradas se cruzaron y le hablé con inquietud. Max, ¿estás bien? Se quedó quieto un momento, con una mirada inexpresiva antes de que se le dibujara una sonrisa repentina. Era como si alguien le estuviera tirando de los lados de la boca para forzarla. Estaba tensa e igual de mal como su forma de andar. Respondió con una voz que parecía resonar en su interior, y los movimientos de su boca apenas coincidían con las palabras que salían. Estoy en mi prime, amigo. Volvamos a ello, ¿ok? ¿Prime? Es una palabra que no se oye decir a muchos fuera de las clases de matemáticas. Estaba a punto de responder cuando un repentino tirón empujó su cuerpo hacia adelante y se unió al grupo. Habían pasado unos 15 minutos. Max permanecía en silencio mientras seguía el ritmo, arrastrando el pie derecho detrás de él mientras se desplazaba con ese mismo movimiento espasmódico y extraño. Nadie parecía prestarle mucha atención mientras hablaban. La conversación fluía de tema en tema tan fácil como el viento. Nos detuvimos de nuevo cuando Josh se adentró en la arboleda para orinar. Hubo algunos intercambios de palabras mientras él se adentraba entre los árboles. Solo Max guardó silencio, con sus ojos clavados en Josh. Fue entonces cuando me pareció oír algo en lo profundo del bosque detrás de mí. Un susurro repentino en la maleza mientras el movimiento atravesaba la oscuridad. Apenas podía distinguir algún tipo de figura moviéndose a lo lejos en el bosque, iluminada por los ocasionales rayos de luna que se abrían paso entre las copas de los árboles. El bosque se volvió silencioso. Nada más que el suave sonido del viento. Max se había ido cuando me di la vuelta para ver qué estaban haciendo los chicos. Daniel, Jack, Nick y Logan estaban de pie uno al lado del otro. Hablando de algún programa de televisión, no puedo recordarlo con exactitud. Todos estaban en su lugar menos Max y Josh. Estaba a punto de preguntarle a Daniel a dónde se había ido Max cuando otro sonido vino de la arboleda y Josh apareció desde detrás de una roca. Un rayo de luna le iluminaba la cara, así que pude ver la familiar inexpresión que se extendía por ella. Los mismos movimientos espasmódicos parecían tirar y empujar sus extremidades de un lado a otro mientras un pie se arrastraba por detrás. La misma sonrisa antinatural se dibujó en su rostro cuando pisó el sendero de tierra y se encontró con mi mirada. Levantó una mano rígida para saludarme cuando volví a oír un susurro en el bosque a mis espaldas. Era Max, de pie al borde del sendero detrás de mí. Él también sonreía mientras miraba en mi dirección. Estaba murmurando un sorprendido «¡Hola!» cuando pasó junto a mí y se unió a Nick y Jack, rodeando a este último con un brazo mientras reanudaba la caminata. Gran parte de la rigidez había desaparecido de sus movimientos y sus palabras sonaban casi naturales. Sin embargo, hablaba solo con sí y no, y su boca aún no conseguía moverse del todo bien cuando la mirabas el tiempo suficiente. Josh, por otro lado, era un reflejo de Max, brusco y espasmódico en sus pasos y también arrastrando un pie. De alguna manera, sin que nadie lo notara. Nadie excepto yo. Después de una larga caminata llegamos al camping. Yo estaba al lado de Jack, mirando a Max y Josh. El bosque se había vuelto más silencioso a medida que nos acercábamos al campamento. Incluso el viento parecía morir en el aire. El lago era visible a un lado del sendero, a través de una escasa línea de sauces que marcaban su orilla. También había enmudecido el suave chapoteo de las olas. Había sido sustituido por una superficie inquietantemente inmóvil, que reflejaba la luna llena como un espejo perfecto. La conversación era abundante, pero lo único que podía oír era el sonido de Josh paseándose unos metros detrás de mí. El sonido de su pie arrastrándose por la tierra. Cada vez que miraba hacia atrás, él miraba hacia otro lado. Cada vez que yo miraba hacia otro lado, sus ojos giraban y se clavaban justo en mi espalda, en el límite de mi visión. Esa jodida sonrisa torcida se dibujaba en su cara cuando intentaba hablar con él. Me respondía con esa voz resonante. Me di la vuelta y le di a Jack un golpecito en el hombro. Oye, hermano, no sé si soy yo, pero ¿no has notado que Max ha estado actuando un poco raro? Se detuvo un momento ante la pregunta, mirando a su derecha, donde Nick, Daniel y Max discutían sobre videojuegos. Max parecía estar en silencio, mirando hacia la arboleda entre sus breves palabras y asintiendo. Jack respondió. No, él es así. No le pasa nada. No creo. Se dio la vuelta antes de continuar. No sé, quizá camina un poco raro, pero antes se golpeó el tobillo en el estanque. ¿Recuerdas? Insatisfecho, asentí con la cabeza y me estaba dando la vuelta para mirar hacia adelante cuando algo me llamó la atención. Era Max, con sus ojos muertos clavados en los míos. Sacudí la cabeza y aparté rápidamente la mirada. El fuego ardía en la hoguera mientras sosteníamos nuestros malvaviscos sobre las llamas, viéndolos carbonizarse y fundirse en los palos. Josh estaba sentado frente a mí, yendo y viniendo entre las estrellas y la hoguera. A mi izquierda estaba Max, comiendo su malvavisco con mordiscos repentinos y feroces, como si fuera carne cruda y no azúcar esponjoso. A mi alrededor, los chicos estaban cansados de un largo día de caminata, acurrucados alrededor del fuego en una especie de silencio acogedor e íntimo, inconscientes de la extrañeza en el aire. Yo rompí el silencio dirigiéndome a Josh. —¡Eh, Josh! ¿Te acuerdas de aquella vez que colamos un mapache en la sala de administración? ¿Hace cuánto pasó eso? Fue... Hice una pequeña pausa, fingiendo que intentaba recordar mientras esperaba ver si decía algo. —Fue dos semanas o así antes de los parciales, ¿no? —Asintió suavemente con la cabeza, levantando la vista del fuego con aquella sonrisa espeluznante. —¿Quién era el tipo al que acusaron? —Dijeron que lo habían visto en una cámara de seguridad. Le sonreí entre frase y frase, y él me imitó. Su extraña sonrisa se ensanchó hasta coincidir con la mía, mecánicamente, como si se lo pidieran. —¿Cómo se llamaba? —¡Ah, sí! Era Tony Elkins, ese chico de Indiana. Con una risita forzada, repitió después de mí. —¡Ah, sí, era Tony Elkins, ese chico de Indiana! Le dediqué una última sonrisa antes de darme la vuelta para fingir que miraba el lago. En realidad, miraba hacia otro lado para ocultar el miedo que sentía subir desde mi estómago hasta mi cara. No había habido ningún incidente con mapaches, y desde luego, no existía ningún Tony Elkins de Indiana. Finalmente, me permití admitir la desgarradora verdad. Quienquiera que estuviera sentado frente a mí, no era mi amigo Josh, ni mucho menos Max. ¿Es extraño cómo lo mundano se convierte en realidad? En un momento el mundo tiene sentido, simple y ordinario como la vida cotidiana. Pero al siguiente, todo cambia. Aunque nada haya parecido cambiar realmente. Las estrellas siguen brillando en el cielo nocturno, y el suelo sigue siendo sólido bajo tus pies. Pero la realidad puede ser diferente. De repente, hay algo más en todo, un secreto en cada esquina. Al darme la vuelta me di cuenta de que Josh estaba observándome. Ojos que eran como dos agujeros negros, perforando a través de la llama entre nosotros. Daniel, Nick, Logan y Jack estaban comiendo tranquilamente sus malvaviscos, irreflexivos y nebulosos como en un sueño. Hablaban de juegos y chicas, de colegios y trabajos. Ninguno de ellos vio el pánico silencioso en mis ojos. Luego dirigí mi atención hacia Max. Su rama de malvavisco se retorcía en su mano con un movimiento irregular. Su malvavisco era una bola de azúcar derretida y pegajosa cuando lo sacó del fuego y se lo metió en la boca. Créanme que estoy seguro de haber oído el chisporroteo de la saliva al contacto con el malvavisco. Pero ni siquiera se inmutó. Al verlo masticar, me di cuenta de que ya no tenía barba. Su cara, desgreñada y descuidada unas horas antes, de repente estaba impecable. Miré hacia abajo y vi que sus brazos estaban igual. Con el brillo de la llama, noté algo más que me produjo escalofríos. Su piel estaba mal. Su carne tenía un acabado mate, casi lijado, que no se parecía el de ninguna persona que yo hubiera visto antes. Su piel parecía de goma. A pesar de todo, estiré la mano para tocar a Max. Mis dedos rozaron su antebrazo. Lo sentí como el astano contra mi tacto. Al levantar la vista y encontrarme con su mirada, vi el hueco de sus ojos. Una oscuridad en sus pupilas que se agitaba en su interior. Creó haber sentido un temblor en el brazo que toqué, cuando Nick interrumpió. —Bueno, señoritas, diviértanse y disfruten del fuego. Yo voy a salir a recoger más leña. Max apartó su brazo cuando me di la vuelta. Sus ojos estaban repentinamente calmados, mirando fijamente a las estrellas. Vi a Nick alejarse lentamente del fuego y adentrarse en la arboleda, iluminado por la sombría luz de la luna. El pánico se apoderó de mí al verle desaparecer en el bosque. De repente, agarré una linterna y me puse en pie. —Ve a orinar, chicos. Intenten no extrañarme. La mirada de Josh y Max se cruzaron mientras me metí en la arboleda en busca de Nick. Uno no comprende realmente la oscuridad que acecha en los bosques hasta que la ves con tus propios ojos. Al amparo de las copas de los árboles empezó a oscurecer en el momento en que el sol descendió. El aire cambió. Hacia las cuatro de la tarde ya era prácticamente de noche, y a partir de ahí, la oscuridad aumentaba cada vez más. Las ramas de los árboles eran como un océano profundo, tragándose el resplandor de la linterna. Seguía el débil sonido de unos pasos que resonaban desde algún lugar frente a mí. Perseguí el ruido en silencio, sin atreverme a llamar a mi amigo, ya que el peso del silencio del bosque parecía recaer sobre mí. Llevaba caminando tal vez solo un minuto, pero me parecían horas en el laberinto de árboles. Fue entonces cuando lo oí. —¡Socorro! —gritó mansamente una voz desde un claro que se abría ante mí. Me acerqué al borde del claro donde había Nick. Estaba unos quince metros a mi izquierda, caminando sobre la hierba hacia el lado opuesto del claro, desde donde resonaban las súplicas. —¡Socorro! —gritó la voz por última vez. Nick se detuvo de repente en medio del claro, con la mirada fija, forzando los ojos para ver algo en el borde de la arboleda. El silencio se prolongó mientras el pavor se acumulaba en mis entrañas. Un vacío desde lo más profundo de mi ser, mientras mi subconsciente se preparaba para algo terrible. Apareció un hombre vestido con pantalones cortos de color khaki y una camiseta roja. La luz de la luna se proyectaba sobre su rostro, su cara, su cabeza en realidad, porque no tenía rostro. Sin rasgos y liso como la goma, tenía la no cara sintética de un maniquí. Levantó un brazo, sacudiéndolo con brusquedad. Hizo un gesto con la mano tan rápido que pareció que mis ojos se saltaban fotogramas. Adelantó una pierna y luego otra, con un movimiento entrecortado que apenas podía considerarse caminar. Nick se quedó congelado en el sitio, al igual que yo, observando cómo la cosa se acercaba a mi amigo. A 10 metros, luego a 9, a 8 y luego quizás solo a 7. La criatura parecía moverse a cámara lenta. Una calamidad inevitable. Agarró a Nick por los hombros, mientras mi amigo parecía salir de repente de su trance. Luchó contra el agarre de la criatura, pero fue en vano. Lo sujetó sin esfuerzo con una mano, aferrado a su hombro. Fue entonces cuando Nick empezó a gritar. Eran gritos distorsionados, horribles, mientras su homoplato crujía entre los dedos de la criatura. Su cabeza giró frenéticamente, con los ojos desorbitados por el terror, en busca de algo que pudiera ayudarle. Sus ojos se cruzaron con los míos y su rostro giró en mi dirección. Empezó a gritar entre gemidos de dolor. ¡Mad! ¡Mad! Fue entonces cuando la criatura le tapó la boca con la otra mano. ¿Pero qué diablos es eso? Sus gritos se redujeron a un murmullo ahogado, mientras obligaba a Nick a mirarlo. Luchó moviendo la cabeza de derecha a izquierda, intentando evitar su mirada. Sin embargo, poco a poco la criatura le obligó a mirar. Nick trató de cerrar los ojos durante unos instantes, con la esperanza de que todo desapareciera. La criatura esperó pacientemente, con su cabeza sin rostro clavada en él. Hasta que por fin abrió los ojos. Vi que se formaban un pliegue a los lados de la cabeza, de oreja a oreja, mientras algo se movía bajo su piel de látex. Aparecieron unas fauzas abiertas que revelaban un abismo, rodeado de hileras de dientes de hierro que sobresalían de sus encías de carbón. Fue entonces cuando Nick comenzó a gritar de nuevo. Sus lamentos se hicieron más fuertes. Sus ojos se abrieron de par en par, al igual que la boca de la cosa, creciendo tan grande como pelotas de golf. Sus piernas se agitaron y pateó a la criatura, sin poder hacer nada, mientras su férreo agarre lo mantenía en su sitio. Mientras tanto, la boca de la cosa seguía ensanchándose. Estaba a punto de partirse la cabeza en dos cuando se detuvo. Todo quedó en silencio por un momento. Al mirar dentro de la boca de la cosa, pude ver que el abismo interior estaba iluminado. Era como el cielo nocturno, hipnotizador e infinito. Como un billón de estrellas girando en el vacío. Nick también parecía tranquilo por un momento, mientras miraba las fauzas de su destino. Fue entonces cuando se cerraron. Ocurrió demasiado rápido para que mis ojos pudieran registrarlo. En un momento estaba abierta, y luego, ya no. El cuerpo de Nick convulsionó durante unos instantes, mientras la criatura rechinaba los dientes unos contra otros, crujiendo al masticar la columna vertebral. El cuerpo inerte de Nick cayó al suelo con un ruido sordo. Un chapoteo húmedo pintó el suelo mientras la sangre emanaba de donde había estado su cabeza. La criatura echó la cabeza hacia atrás, antes de tragarse la cabeza de Nick. Su garganta se hinchó y se estiró como si fuera de plástico, mientras la cabeza de mi amigo se hundía en su estómago. Su rostro se desdibujaba, se movía y cambiaba bajo la piel, mientras una cara parecía tomar forma. Primero fue una nariz en forma de nudo, la que salió a la superficie, y luego dos huecos que poco a poco se convirtieron en ojos. ¿Qué demonios es eso? Su carne ondulaba mientras que su ropa también cambiaba de forma, en oscilaciones de color como un camaleón. Solo tardó un minuto y ya estaba hecho. Se había convertido en Nick. Se estremeció una última vez. La piel se abultó y colapsó antes de acomodarse en su forma definitiva. Empezó a andar y me sacó del trance en el que me había sumido. Retrocedí a trompicones y caí en un lecho de arbustos. Con el corazón saltándome en el pecho. Vi lo que reemplazaba a mi amigo caminar hacia mi dirección. Avanzó con un par de pasos rígidos, deteniéndose junto a un viejo tronco de pino. La luz de la luna se proyectaba desde detrás de él, ocultando su rostro entre las sombras, mientras yo lo miraba a través de las hojas. Se detuvo un momento. Mi corazón latía contra mi pecho como un martillo, mientras la sangre resonaba en mis tímpanos. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para sentir cómo me agarraba por los hombros cuando oí que movía los pies. Sus piernas empezaron a guiarle de vuelta a nuestro campamento. El cuerpo sin cabeza de Nick yacía contra el suelo, chorreando sangre. Solo estaban Max y Nick alrededor del fuego cuando me armé de valor para volver al campamento. Sus rostros estaban teñidos de cambiantes tonos naranjas y rojos, y las llamas bailaban en el reflejo de sus ojos. Max estaba sentado al lado de un tronco y sobre él estaba la llave de la camioneta de Daniel. Parecía aún más animado que antes, lanzando y atrapando un malvavisco en el aire cuando me acerqué y me senté a su lado. Me saludó jovialmente. ¡Ah, hermano! ¿Cuánto tiempo llevas orinando? ¿Tienes cáncer de próstata o algo así? Se rió de su propia broma, sosteniendo el malvavisco antes de metérselo en la boca. Sonrió mientras lo masticaba y yo asentí mansamente con la cabeza. Cuando lo miré, todo lo que pude ver fueron esas mandíbulas cerrándose alrededor del cuello de Nick. Mirando por encima del fuego al impostor, casi podía ver el aspecto que tendría su cuerpo sin cabeza. ¿Cómo brotaría la sangre, brillando a la luz del fuego? Me obligué a apartar la mirada y tragué saliva antes de darme la vuelta hacia Max. ¡Ay, oye! ¿Dónde se han ido todos? Espero que no se los haya llevado algún jodido sasquatch. La risita forzada sentó fatal al salir de mi boca, dejándome expuesto por todos lados. Estas cosas no eran estúpidas, ¿verdad? Debían saber que yo lo sabía. Estaban jugando conmigo, siguiéndome la corriente hasta que pudieran cerrar sus mandíbulas en mi cuello. Igualando a mi risita, Max dijo, ¡No, yo se los llevo a recoger leña! Miró hacia Nick. ¡El grandote de aquí aparentemente no encontró nada! Nick levantó la vista del fuego. Su cara se estiró con esa sonrisa extraña. ¡Sí! ¡Culpa mía! ¡Seguro que encontrarán algo! El silencio se hizo de nuevo en el aire mientras el viento helado llegaba desde el lago. Mirando fijamente al fuego, pude ver cómo se lanzaban miradas furtivas. Entre las grietas del fuego me pareció oír murmullos silenciosos que salían de sus bocas, extraños chasquidos que no se parecían a ningún lenguaje humano. Me sentía expuesto como un árbol solitario en lo alto de una colina azotada por el viento, la muerte soplándome alrededor con el viento, rodeándome desde todos los ángulos. Sentí el miedo apretado en el fondo de mi garganta, como un grito que quisiera escapar. Voy a traer una Coca-Cola del auto. ¿Quieren algo o no? Nick levantó la cabeza mientras yo caminaba detrás de Max, mirando las llaves a su lado. Me estaba agachando para recogerlas cuando sentí que me agarraron el brazo. Me miraba, con el rostro dividido entre las llamas, y las sombras de la noche. La sonrisa de su rostro ya no era tan extraña como antes. Su inhumanidad había sido sustituida por una maldad que parecía demasiado humana. Habló él. ¿Por qué no te sientas, Mati? Sentí su mano como hierro alrededor de mi muñeca, mientras me arrastraba de vuelta a mi asiento. Nick estaba sentado, mientras observaba con un hambre que podría haber devorado mundos enteros. Dejé escapar un largo suspiro. Una repentina oleada de emociones surgiendo de lo más profundo de mí. Las lágrimas se deslizaron lentamente por mi rostro, mientras volví a levantar la vista para encontrarme con los ojos de Max. —¿Ustedes? No van a dejar que me vaya, ¿verdad? Fue entonces cuando vi que se formaba una arruga en el borde de su boca, que se extendía de oreja a oreja mientras su rostro empezaba a desdibujarse. Por el rabillo del ojo pude ver que ocurría lo mismo a mi derecha. Me había resignado a mi destino hasta que la vi. Una sola hacha roja, clavada en un tronco entre Nick y yo. El fuego brillaba sobre su filo plateado mientras resplandecía como mi última esperanza. Las estrellas se asomaban entre los dientes de Max. Pensé en las noches que pasaban el tejado de la granja de mi abuelo. Recordé lo apacible que había sido el viento, rozando mi cara como los cometas en el cielo. Por un momento, la muerte me pareció como volver a casa. Un chasquido metálico me sacó de mi trance cuando Max movió su cabeza. Con un coraje que parecía surgir de la nada, me abalancé sobre el hacha y sentí el mango entre mis manos. El mundo se quedó en silencio. Lo único que percibí fue la madera contra mi palma mientras el peso del metal corría por el aire. El mundo parecía girar. El viento pasaba a toda velocidad mientras el hacha se encontraba con mi enemigo. Con un fuerte crujido, la hoja se clavó en el cuello de Max. Un líquido negro, parecido al alquitrán, salió de la herida cuando solté el arma y ésta se balanceó en el aire, sobresaliendo de la carne oscura. Sus fauces abiertas se cerraron lentamente mientras su cuerpo caía del tronco y se golpeaba contra el suelo. La sangre negra se acumuló en el lugar y se derramó sobre su rostro mientras yacía muerto. Su inexpresiva mirada se duplicaba con su reflejo en la superficie del líquido. El sonido volvió lentamente al mundo cuando me di la vuelta. De pronto, el viento me pareció fuerte al soplar junto a mis oídos y arrastrar consigo el hedor a muerte del cadáver recién abatido. De repente, sentí la hecha en mis manos tan ligera como una pluma, mientras la adrenalina se apoderaba por fin de lo que estaba ocurriendo y corría a toda velocidad por mis venas. El corazón me latía contra el pecho con tanta fuerza que notaba como las venas se me abombaban en el cuello. Nick estaba a mi derecha, congelado al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Con un repentino chasquido, su piel de plástico se onduló. Su cuerpo tembló mientras se abalanzaba sobre mí. Su mano golpeó a escasos centímetros de mi pierna un tronco y aplastó la madera como si fuera de cartón. Me aparté de un salto y levanté el hacha por encima de mi cabeza para golpearle el brazo. Conectó con un crujido y un líquido negro brotó del muñón recién formado. El chasquido de antes se convirtió en un aullido animal que amenazaba con destrozarme los tímpanos. Azotó el aire, rozó mi torso y marcó mi espalda con una herida oscura y ardiente. Le golpeé el hombro con el hacha, separando su brazo bueno del cuerpo. La herida pareció retorcerse mientras las fibras musculares se deslizaban unas sobre otras como oscuros gusanos. La criatura se abalanzó de nuevo y la sangre brotó de sus heridas. Un hilo de sangre me golpeó en la cara cuando blandió el muñón en mi dirección. Pero antes de que pudiera tocarme, logré conectarle un hachazo en el torso. Se desplomó sobre mí y caímos. Arrancándole el hacha, logré darle un golpe por debajo de la mandíbula. A pesar de que le faltaban dos manos, la fuerza de la criatura era inmensa y sus mandíbulas se acercaban cada vez más a mi cara. Su baba caía sobre mi rostro, quemándome la piel. Sacudiendo la cabeza hacia abajo, me mordió la punta de la nariz, arrancándomela en un instante con sus dientes afilados. El dolor fue cegador y casi me hizo perder el agarre. Sujetando el hacha con un brazo, extendí la mano derecha con desesperación, aferrándome a cualquier cosa que pudiera salvarme. Podía sentir su aliento, como la muerte misma, que salía de su boca y me escocía los ojos mientras su boca se abría y se cerraba a escasos centímetros de mi cara, mientras mi mano se apoyaba en una roca. Con mis últimas fuerzas, la acerqué a la cabeza del impostor con todo lo que pude y lo golpeé una y otra vez. Sus fauces se abrieron de par en par, envolviéndome la cabeza a una fracción de segundo de cerrarse. Mi golpe final lo derribó al suelo. Permanecí en el suelo unos instantes antes de que el creciente charco de su oscura sangre me tocara la carne y me sobresaltara, ardiéndome como si fuera ácido. Los dos impostores yacían muertos a mi lado, empapados en sangre, brillando con la luz de la llama moribunda. Cuando llegué al coche, la adrenalina había desaparecido casi por completo. Era una extraña calma conducir por los pinos después de haber tenido la muerte tan cerca. Una hora más tarde, llegué al límite del parque nacional. Y fue entonces cuando todo volvió a mi mente. Salí del auto y caí al suelo, agarrándome el estómago mientras vomitaba por la carretera. El crujido de los huesos al chocar el hacha contra las criaturas. El sonido de la carne al desgarrarse cuando el impostor mordisqueó el cuello de Nick. Aquella sonrisa cuando Max regresó del bosque y se unió a nosotros en el sendero. Todo pasaba por mi mente a 100 kilómetros por hora mientras me recostaba, mirando las estrellas. A pesar de todo lo que había pasado, seguían brillando como siempre lo habían hecho y lo harían. Me quedé en el suelo durante al menos media hora, dejando que el cielo nocturno me calmara, antes de que un sonido procedente del bosque me despertara de nuevo. Traté de escuchar, mirando en lo más profundo de aquel bosque que guardaba la muerte en su interior. Sonaba manso y parecías greco. Era un ¡Ayuda! que provenía de entre los pinos. Un momento después, el sonido se multiplicó a mi alrededor mientras el bosque retumbaba con ruido. Volví tambaleándome a la camioneta y tomé una linterna del asiento del copiloto. Lentamente apunté su haz de luz a través de la arboleda. ¡Habían cientos de ellos! Sus cabezas sin rostro brillaban suavemente con la luz mientras mis manos temblorosas dirigían la linterna de izquierda a derecha. Levantaron los brazos y los agitaron al unísono. Dieron un paso adelante, acercándose sigilosamente desde todas las direcciones mientras volvía corriendo al auto. Oía sus pasos cada vez más cerca mientras trataba de poner las llaves en el contacto. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas y el motor empezó a rugir. Me alejé conduciendo sin detenerme y sin mirar atrás. El sol se asomaba entre las montañas cuando me detuve en un motel. Había sobrevivido. Hace años que esta historia forma parte de mi pasado. A veces veo algo por el rabillo del ojo mientras conduzco por la interestatal. Puede que solo esté en mi cabeza, pero sé que debo apartar la mirada y seguir conduciendo. Si hay algo que quiero que entiendas es esto. Si por la razón que sea te encuentras cara a cara con algo como lo que describí o alguien te pide ayuda en el bosque, aléjate. Camina sin parar y sin mirar atrás. Y tal vez puedas vivir para contarlo. Y recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!